hola a todos yo voy aquí de nuevo trayéndoles este comentario en español de masters of the universe origins fisto heroic hand-to-hand fighter o heroico luchador mano a mano y ahí lo tenemos no me acuerdo qué ola es pero es para lo que es este año 2021 recién salido me llegó de obviamente de big bad toy store y este es uno de los favoritos de todos los fans favorito mío también visto obviamente por su puño no y está aquí en su blister pueden ver con sus accesorios su cómic y obviamente los promocionales que hay acá atrás como es faker merman evil link que vienen junto a esta ola me vinieron los cuatro en este paquete y obviamente su bio que dice rock fighter with the middle fist fisto uses his incredible strength to protect itrania's enchanted forest como es un peleador con su mano de metal fisto usa su increíble fuerza para proteger y el bosque encantado de eternia más o menos es lo que dice y aquí está peleando con jitsu y éste no ha salido al menos en la línea origins no lo he visto salir no sé si ya esté programado su preventa pero no lo sé la verdad hasta donde yo sé no y aquí está pues obviamente las químicas que tiene fisto pues está bien suave la figura se ve padre aquí en su blister vamos a sacarlo para ver qué tal está esta figura en persona bien y aquí ya está fuera del blister a fisto y aquí ya lo tenemos en todo su esplendor pero antes de pasar a la figura pues obviamente tenemos aquí sus instructivos el cual muestra las partes que pueden ser intercambiables como su cabeza brazos cintura y piernas lo básico de todas las figuras y aquí tenemos obviamente el cómic saco punch es el título de este cómic aquí viene un poco diferente si me han de hecho ahí está fisto en el lo que se llama este el bosque encantado aquí está jimán en la nave de esqueleto supone que este es el de los malos según me entendido no pero pues ahí vemos a jimán peleando con fisto verdad lo mete a la cárcel al parecer o pero resulta que por eso tiene el jimán este esta nave porque según lo que dice aquí aquí lo golpea y obviamente quien está aquí es faker o por eso jimán estaba manejando la nave de tiburón de esqueleto ok y aquí están otros muchos fakers al parecer que parece merman y aquí aparece y valen verdad que ambos vienen en esta ola y ahí están los promocionales jimán esqueleto como siempre y obviamente las cuatro figuras que vienen en esta ola y bueno pasando la figura aquí tenemos a esto con obviamente lo que sobresale pues es su puño de metal verdad con el que puede golpear y quebrar cosas y ustedes pueden ver este que el color es este plateado tiene otras aplicaciones de plateado también aquí en su muñeca obviamente su armadura es este morado con las aplicaciones en 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 plateado la cabeza es exactamente lo que vemos en las caricaturas con este pelo un poco café tirándole a rojizo bueno los ojos ahí muy profundos lo que veo es que está un poquito suelta su cabeza se puede mover así muy fácil pero no importa si más no recuerdo no recuerdo muy bien si Fisto tenía esa química en la que se volteaba así y daba un golpe con el puño así había ahí una un soporte que lo hacía que se detuviera y luego con un mecanismo daba un giro total no recuerdo si la figura de los ochentas Fisto tenía esa química la verdad no recuerdo muy bien pero este no viene con esa química el cuerpo pues este se puede ver que es el mismo molde de las otras figuras de He-Man es básico porque es un ser humano y pues es las piernas es la misma los brazos también y las articulaciones pues es lo que se puede esperar de esta figura se puede levantar la pierna doblar sobre la rodilla moverle aquí en la bota y mover aquí donde está el talón esto está un poquito flojo pero no impide que se le ponga en diferentes poses es el brazo igualmente en el giro 360 grados se puede abrir hacia los lados mover aquí en el bicep y aquí en el codo la muñeca movimientos hacia delante y hacia atrás esto obviamente no tiene eso porque es nomás el puño y la armadura obviamente se puede remover solamente sacándole así y ahí tenemos a Fisto desnudo semi desnudo como la ven y esta es su armadura que es este hecho de este plástico así delgadito como le dicen goma y pues se le puede poner y obviamente se le puede poner a cualquier otra figura si uno desea aquí ya nomás se conecta de este lado lo mejor es no estarlo quitando sino dejárselo allí de forma permanente para que la figura o la armadura no sufra de alguna manera vamos a acomodarlo para que lo puedan apreciar a Fisto y vamos a traer alguno de sus compañeros tenemos aquí He-Man y A Man At Arms acá lo pueden ver ahí y vean como este emboanda muy bien algo que se me estaba pasando era que vine con este accesorio que es la espada y esto se le puede poner aquí y ahí está con sus amigos aliados y compañeros de Eternia como ven ahí está excelente la figura se ve muy bien realmente estaba esperando este que llegara tardó mucho en en salir pero finalmente Big Bad Toy Store me lo envió la semana pasada y ya por fin tengo a Fisto que era uno de los por los que quería esta abuela más que nada era por Fisto y por Faker los otros dos pues están bien Evil Lane y Merman este que ya les haré su review en su momento pero el que yo más esperaba era este amigo pues yo soy Yuva les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Yuvarul77 y nos vemos próximamente en el siguiente video comentario ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema?